El incremento del caso de la COVID en la provincia es que nosotros somos muy indisciplinados. Yo creo que hay mucha, mucha indisciplina en la población. ¿En qué sentido? En que no nos cuidamos. Y los cuidados no cuidamos a nadie. Esa es la peor de las indisciplinas. El incremento está dado principalmente a la indisciplina, pero también hay una gran parte en el resultado de los PCR. ¿Entiendes? Porque yo conozco personas que han viajado y que a los 15 días, a los 20 días no le han dado el resultado. Entonces me parece que eso está dado un poco a ese protocolo que no se está cumpliendo. Los niños se protegen a las escuelas y en los círculos infantiles, pero cuando llegan a sus casas los dejan salir para la calle. Les ponen a su buco, pero no están pendientes que lo traigan correctamente. Si eso se pudiera evitar, fuera muy bueno para todos. Los vecinos mismos no entienden que hay que cuidarse y que no se debe estar transitando por gusto, sin necesidades, visitando por gusto. Bueno, eso está en el sentido de percepción que tienen las personas. Generalmente son irresponsables esas personas que actúan así, que no cumplen con lo establecido, que no cumplen con las normas de protección, porque están bien orientadas, periódicamente se divulgan. Pienso que es que se han violado las normas de seguridad. Pienso que nosotros debemos extremar las medidas en los hogares, en el centro de trabajo y cumplir con todas las medidas que se están estableciendo por el Ministerio de Salud. ¿Qué recomienda entonces? No, no, lo que se dice en la televisión, lo que dicen las radios de estanciamiento, las personas mayores cuidar, a los muchachos igual, nosotros también para cuidarlos a ellos, que son los que estamos en la calle, buscando por aquí, buscando por allá, trabajando, que hay que seguir, la vida tiene que continuar. Tener en cuenta las medidas sanitarias, en los puestos, en las colas, la separación, todas las medidas que hay, eso es importante para que no haya esos problemas de infectación. Yo recomiendo a la población que tengamos un poquito más de conciencia, de que esto no es bobería, esto se las trae. Que salga lo menos necesario, a trabajar, a hacer una compra una vez al día, que a veces salen por la mañana, por la tarde, de noche. Que se aplique todo lo establecido, hay decretos, hay resoluciones ministeriales, que se apliquen con todo el rigor de la ley. Debemos incrementar más todas estas medidas, debemos ser más fiel al cuidado, yo creo que sí, nuestra provincia va a vencer.